Ese niño soy yo al enterarme que a Rolson no le gusta el crotolamo. ¿Pero qué es crotolamo? ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Hostia puta, tío! ¡No! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos otro sábado aquí, como siempre, con un nuevo resumen de SmackDown. Recordad que si os gustan mis resúmenes y si queréis ayudarme, os voy a pedir que os suscribáis al canal, que activéis la campana y le deis un fuerte like al vídeo. Y así me dejáis un comentario con vuestra opinión del show, os coronáis. Y sin más, panitas, ¡vamos allá! Yo soy Robert, ¡let's go! SmackDown abría con un vídeo en honor a los mil días de Roman Reigns como campeón universal. Vídeo, la verdad, súper épico, de esos que transmiten grandeza. Y es que este show estaba 100% orientado a la celebración de Roman Reigns. Austin Theory aparecía en el ring tras haber retenido el título contra Samus la semana pasada. Dice que su victoria contra Johnson en WrestleMania es tan increíble como los mil días de campeón de Roman Reigns. Antes de presentar a los de Pretty Deadly, comenta que si sigue enfrentándose a gente como Samus, también llegará a los mil días como campeón. Pretty Deadly aparecía en escena con un nuevo tema de entrada. Y dicen estar encantados de haber ayudado a Austin Theory la semana pasada. Sin esperar mucho más, los Brolin' Broads asomaban la cabeza y se venía una lucha 3 contra 3. Un combate que pese a ser 3 contra 3, cosa que no llama mucho mi atención, tenía muchas, muchas ganas de ver. Me apetecía muchísimo. El público estaba bastante metido, no sé si por la lucha en sí o porque el SmackDown de ayer transmitía cositas, pero lo dieron todo. Quería preguntaros qué os parece esta alianza entre Austin Theory y Pretty Deadly. Porque por carácter de personajes, la verdad que los veo bastante parecidos, pero personalmente Theory no me transmite el ser un líder de un equipo. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros. Tenía bastante claro de que Pretty Deadly iban a funcionar muy bien en el roster principal, pero es que se han adaptado demasiado rápido. ¡Qué barbaridad! Los Brolin' Broads dejarían seguramente los mejores momentos del combate haciendo movidas en conjunto, los 3 a la vez. Y me quedo la verdad con esa triple reventada de pechito para los rudos. Unos rudos que finalmente, y con trampas como no, se llevaban la victoria. Y es que los de Pretty Deadly le cedían la cuenta de 3 a Austin Theory sobre Rich Holland. Nos llevamos al backstage y es que Paul Heyman se encuentra con solo Shikoa. Dice que va a ir a hablar con Adam Pearce para asegurarse de que los uso no molesten a Roman Reigns durante la celebración. Dice que es una noche muy especial y le pide, por favor, que todo salga bien para que el mundo pueda reconocer al jefe tribal. Los de Heathrow serían descongelados para enfrentarse a D.O.C. Parece ser que se rieron de AJ Styles por haber caído derrotado contra Seth Rollins y el fenomenal les pidió a sus amigos pelados que acaben con ellos. Un AJ Styles que, por cierto, cumplía 46 años en este show. Y a WWE no se le ocurrió otra cosa como regalo que enfrentarlos a Heathrow, ¿eh? También tiene tela. Los raperos fueron los dominantes de gran parte de la lucha hasta que Luke Gallows entró en acción. Un Luke Gallows que sin mucha complicación se cargó a los de Heathrow y terminaron con ese Magic Killer y la cuenta de 3. Después de la lucha, Top Dola entraba al ring para hacer de las suyas y para zampar, si no con patatas, si no a palo seco, un fenomenal for-arm. Don AJ Styles, señores. 46 años que ya me gustaría a mí. Pokemon visita a Adam Pearce y antes de que diga nada, el pelado le informa de que los uso no estarán presentes en el SmackDown de hoy. Dice que ha contratado doble seguridad para asegurarse. Por segunda semana consecutiva teníamos un Grayson Waller Effect, esta vez con Asuka como invitada especial. Un segmento que a priori pintaba extraño, ya que Asuka tendrá muchas virtudes, pero hablar la verdad que no. Grayson Waller le recuerda que pronto es Money in the Bank y que una luchadora podría canjear sobre ella. Y de hecho, Ijo Sky aparece para declarar su intención de ganar el maletín y canjear sobre Asuka. Y yo creo que aquí todos nos pusimos un poquito excitados, ¿eh? Ambas empezarían a hablar japonés y yo no estaba entendiendo nada, pero lo estaba gozando como un cabrón. Bailey sería la primera en interrumpir esta charla entre las japonesas, luego se sumaba a la fiesta Shotsi, también aparecía la versión femenina del Sargento Slotter y por último, Celina Vega. Grayson Waller cerraba este segmento diciendo que era el mejor día de su vida, que le traigan más mujeres y que viva América. Asuka se despedía de todas ellas desde la entrada y quien aparecía por la espalda era la ESD, Bianca Belair, quien supuestamente se iba a ausentar por un tiempo, pero parece ser que tendremos revancha por el campeonato. Ahora veíamos a Cameron Grimes, quien visita la oficina de Adam Pearce y le comunica al gerente que cuando Baron Corbin regrese a SmackDown se las tendrá que ver con él. Ahora conoceríamos a la primera participante del Morning The Bang femenino, Lacey Evans contra Celina Vega en un combate que tenía una más que clara favorita. Lucha, la verdad, muy floja, me atrevo a decir que la peor de la noche por debajo de Heathrow y sin absolutamente nada destacar. Con una Lacey Evans que hizo el combate muy muy lento a su favor, pero el destino estaba escrito, además literalmente hablando. Y es que Celina Vega aplicaba su remate y la cuenta de 3 para ganar ese pase a la lucha del maletín. De una lucha clasificatoria a otra, pero ahora para el Morning The Bang masculino. Monteford y LA Knight peleaban para unirse a Ricochet y Shinsuke Nakamura que ya están clasificados desde el lunes. Una lucha que tenía muchos el corazón dividido, porque por una parte tenemos a Monteford al que deseamos ver dando ese gran salto en solitario. Y luego está LA Knight que seguramente sea el favorito para muchos de ganar ese maletín de ir en el banco 2023. Un Monteford que por cierto está más que acostumbrado a recibir grandes reacciones del público en todos los shows. Pero en el día de ayer tiene que reconocer que todas se las llevó el Caballero de Los Ángeles. WWE buqueó esta lucha con muchos falsos finales. Todo para hacernos creer que LA Knight podía llegar a perder. Pero no amigos, con un poquito de trampas, LA Caballero se llevaba la victoria. Y va directamente clasificado a ese Morning The Bang ladder match. Antes de pasar con el segmento final nos mostraban otro vídeo de Alba Fire y Ayla Dawn. A quienes siguen presentando por cierto como las campeonas en parejas de NXT. Espero que le encuentren una solución a todo esto. Vídeo la verdad muy muy top, muy del estilo de Bray Wyatt. Y que deja el hype muy alto en cuanto al mejor tag team femenino que tiene la WWE. Llegaba lo importante, lo que todos estábamos esperando y por lo que tenía tanto hype por este show. Triple Nalgas hacía su entrada para dar inicio a la celebración de Roman Reigns. Este presenta entre elogios al 1000 días campeón universal, a Roman Reigns. Quien aparece en compañía de solo Sikoa y Paul Heyman, pero obviamente sin los uso. Triple H le presenta el nuevo campeonato indiscutido universal de la WWE. Título que sustituye a los dos anteriores que tenía Roman Reigns. Y que guarda en el baúl el histórico y legendario campeonato mundial de la WWE. Quiero que ahora mismo todos antes de seguir con el vídeo dejéis un comentario con vuestra opinión del cinturón. A mí personalmente me resulta horroroso porque más que dorado parece amarillo. De hecho me recuerda al cinturón de Snoop Dogg. Tras colocarse su nueva correa, Roman Reigns era interrumpido por los Uso, quienes supuestamente no estaban en el recinto. Jimmy lo encara como si fuese el auténtico jefe tribal y Roman Reigns le pide a Jay que golpea a su hermano igual que hizo él en Nairo Champions. Ahora Jimmy Uso sería quien empuja a Roman Reigns con un manotazo en la cara y le pide a solo Sikoa que elija entre sus propios hermanos o el jefe tribal. Solo Sikoa responde que reconoce a Roman Reigns pero que ellos son al fin y al cabo sus hermanos. El jefe tribal se vio completamente solo, sin nadie de su familia y nos hizo creer que se había rendido. Abrazaba a Jimmy Uso prácticamente entre lágrimas para luego ejecutar su plan maestro. Y es que solo Sikoa traicionaba a sus propios hermanos solamente por demostrar fidelidad al jefe tribal Roman Reigns. Y con esto chicos cerrábamos una nueva dosis de puro cine. Le pido por favor a WWW que no termine jamás la historia de The Bloodline. Un programa la verdad bastante sólido. Disfruto mucho de SmackDown, también de NXT, en especial por la duración. Y es que al durar mucho menos que Raw no hace falta alargar el contenido con combates o segmentos innecesarios. En el día de ayer todo excepto la lucha de D.O.C. y Hit Row tenía sentido, era lógico ¿no? Tuvimos dos luchas clasificatorias con ganadores bastante acertados. La presentación de un nuevo cinturón. La historia de The Bloodline que sigue siendo lo mejor que ha hecho en WWW en muchísimos años. Y yo creo que una de las mejores de toda la historia. Ese combate 3 contra 3 de Lopener me ha parecido súper, súper, súper divertido. Así que le voy a poner un 8 sobre 10 porque aparte de lo del cinturón y lo de The Bloodline no ha tenido nada súper mega épico. Pero sí que bueno, continúe esta ¿no? Como debía ser en este camino a Money in the Bank. Y vosotros chicos, ¿qué nota le ponéis? Dejadmela escrita en comentarios. Por mi parte panas, dejo el vídeo por aquí, espero de corazón que os haya gustado. Si es así no os olvidéis de suscribiros a mi canal, de activar esa campana de notificaciones y de dejar un fuerte like al vídeo y un comentario. Antes de irme, como no, le mando un saludete a algunos de los miembros del canal. En el día de hoy saludamos a Fran Herreria, a Matías, a León Dro, a Hilario Correa y a Tila. Muchas gracias a todos por apoyarme. Recuerda que si queréis un saludo en el vídeo de mañana, solamente tenéis que visitar el enlace de la descripción y uniros a la membresía. Además, automáticamente entráis en un sorteo mensual. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo más contenido del canal, aquí os dejo en pantalla el vídeo que subí en el día de ayer, Modo Universo de 2K23. Y lo que también tenéis es el botón de la suscripción para que os suscribáis y así no os perdáis nada de lo que subo al canal. Y sin más, panitas, que tengáis un muy buen día, os mando un saludete y adiós.